a nuestra comunidad y pues te agradecemos porque has tomado tiempo para estar aquí y responder a estas preguntas. Claro, mi nombre es Viviana Herbas, tengo una escuela de manejo acá en Sterling, Virginia y nosotros estamos dedicados a poder ayudar a nuestra comunidad hispana en lo que podamos. Estamos muy alegres de que por fin se logró lo de la licencia de privilegio. Siempre estamos tratando de ayudar a la comunidad en lo que podemos. Hace poquito fuimos a ayudar también a nuestra comunidad en Charlottesville, Virginia. Sé que hay muchos lugares alrededor de Virginia donde no hay mucha gente que habla español. Tratamos de llegar a esas áreas. Estuvimos la semana pasada en Charlottesville y esperemos que podamos estar en Culpeper también pronto. Creo que tenemos ya la fecha, ¿verdad? El 16 de octubre vamos a estar en Culpeper, Dios mediante, para poder ayudar a la comunidad allá. Correcto, sí, así es. Vamos a estar el 16 de octubre acá y ya lo hemos anunciado a nuestra comunidad. Si alguien está viendo este live y todavía no ha leído el post que hice yo hace algunos días, pues le informamos que vamos a ofrecer esta clase en español. La verdad que es de mucha ayuda porque aquí solamente hay en inglés. Entonces, Viviana nos va a hacer el favor de venir desde el norte de Virginia y ofrecer estas clases o es una buena oportunidad para las personas que no pudieron pasar a la tercera vez el examen. Y es lo que vamos a tratar el tema del día de hoy, responder estas preguntas, ciertas dudas que nuestra comunidad tiene sobre, bueno, fallé. Y hay personas que quieren tomar la clase y nada más han fallado dos veces o tienen todavía una oportunidad. Y esa sería la primera pregunta, Vivianzo, ¿qué le recomiendas a estas personas que todavía tienen una oportunidad más para ir a hacer el examen sin tener que tomar la clase? Algo que hemos estado haciendo en la prueba y yo pienso que mucha gente ha, you know, seguimos el consejo de la gente que viene a nuestras clases y una sugerencia que hizo un estudiante fue, nos encantaría que esta clase se ofreciera, you know, antes que falláramos tres veces. So, es algo que hemos incorporado, so, juntamente con las personas que han fallado tres veces. Básicamente lo que haces es tomas el curso de reexaminación y pasamos todo el manual desde principio a fin. Y los primeros, el capítulo dos y el capítulo tres es donde se repasa todos los signos, los signs y todas las preguntas que vienen después. Entonces nos enfocamos bastante en esos dos capítulos para hacer que puedan dar un examen y sean successful, que sean, ¿cómo se puede decir? Que salgan bien en su examen. Sí. Exitosos. So, lo bueno también es de que usamos ese mismo currículum para preparar también a las personas. So, por ejemplo, si tú eres una persona que estás a punto de tomar el examen o tienes una cita o vas a ir cuando se abra el DMV que ya se va a abrir pronto, es importante que si quieres hacerlo puedes aprovechar y tomar este curso. Como no te vamos a dar un certificado, definitivamente te damos un precio reducido para que puedas venir y aprovechar el curso y aprender juntamente con las personas que ya fallaron tres veces. A mí me parece un buen curso. La mayoría de la gente que ha tomado el curso la cuarta vez que ha ido lo ha pasado. So, lo que estamos haciendo está ayudando a nuestra comunidad. Correcto, entonces lo recomendable pues sí sería que tomen la clase también antes para ir a la tercera, a la segura también, ¿no? Sí, sí. Para no tener que regresar. Sí. Claro, claro. Sobre todo ahora que es difícil encontrar una cita, si todo eso ahora que van a abrir el DMV, supongo pues que muchísimas personas van a estar haciendo fila ahí y va a estar un poco complicado, ¿no? Eso es lo que se ha estado viendo en nuestra comunidad sobre el temor, ¿no?, de fallar el examen y tal vez por eso que nos han hecho estas preguntas. So, la otra pregunta también que nos habían escrito acá, vamos a ver las preguntas que tengo, que nos habían escrito en nuestra comunidad por aquí. Dice, la otra pregunta es sobre esta niña que tenía 16 años, tiene 16 años y lo están, en el DMV le dijeron que tiene que tomar unas clases. So, ya tiene el permiso, pero tiene que ir a tomar las clases. ¿Tú nos podrías hablar algo de eso? Déjame si encuentro la pregunta por acá, porque se me ha fugado, se me ha espumado. ¿Tú podrías dar el examen de manejo o ya sacó el permiso? Prácticamente ya tiene el permiso. Estoy tratando de encontrar la pregunta que me la enviaron. So, a toda la audiencia en estos momentos, en lo que busco la pregunta, casi ustedes también que nos están viendo por ahí, tienen alguna duda, háganlo, aprovechando que Vivian está aquí con nosotros y ella nos puede responder a todas sus preguntas. Dice, mi niña ya tiene su permiso de manejo y he tratado de llamar para que me puedan tomar la clase para su licencia, pero no contestan. ¿Será que en cualquier escuela las pueden tomar o solo acá en Culpeper? Solo que ella tiene 16 años y me dijeron que tiene que sacar unas clases. Entonces, ella tiene 16 años. Ok. Entonces, en el estado de Virginia, todos los menores de edad, para empezar, para que tengan una idea, tienen que sacar su permiso de manejo, lo pueden hacer a la edad de 15 y medio. Entonces, cuando tienen 15 y medio, ya puedes ir y tomas tu examen para tu permiso. Una vez que te dan tu permiso, tienes que completar el curso que se llama Driver's Ed o en español lo llaman educación vial. So, una vez que completan el Driver's Ed, que es un requerimiento para los menores de edad, porque sí o sí lo tienen que haber pasado, y también tienen que completar un curso que se llama la presentación de 90 minutos, que es donde les explican a los padres de familia y a los estudiantes, que es la responsabilidad que es manejar y todo eso. Les dan un certificado que completaron el curso. So, ese es el primer curso que tienen que completar. No sé cómo sea allá en Culpepper, pero acá, por ejemplo, en donde estoy yo en Loudoun County, los chicos lo toman en el grado 10, juntamente con Educación Física. So, no sé cómo sea el currículum allá. Sé que hay ciertos lugares donde no lo toman, so, tienen que tomarlo aparte. So, no sabría decirte cómo están las cosas por allá. A lo mejor si hay un estudiante que está mirando, nos puede decir si toman el curso de Driver Education en High School allá. Si no, nuestra escuela lo ofrece, si es que es algo que necesitan tomar por si no lo ofrecen, y lo pueden hacer desde la comunidad de su casa. So, es un programa que tenemos online. Lo pueden hacer en español y también en inglés. So, está completamente online para, you know, especialmente con lo de COVID y todo eso. Lo tratamos de hacer bastante fácil. Y va al pace de cada uno. So, si a ti te toma hacerlo unos dos días y completas el curso, perfecto. Si te toma una semana, un mes, todo depende de cada persona, de cuánto tiempo le dedique. So, eso es un requisito que tienen los menores de edad. El Driver Education o Educación Vial. Y ya el segundo requisito es que sí o sí tienen que tomar siete clases de manejo con un instructor. So, eso se llama behind the wheel. So, eso es algo que también tienen que tener los menores de edad. Una vez que pasan el examen de behind the wheel, el examen práctico, las escuelas, los instructores, pueden dar la licencia de conducir a los menores de edad. So, directamente nosotros les podemos dar la licencia. So, al principio la licencia es como un papel, pero es completamente legal, completamente válido. Y los chicos lo pueden usar por hasta seis meses. Una vez que pasan los seis meses, ya parece entonces les va a llegar un papel en el correo diciendo que tienen que ir a una ceremonia con un juez para recibir la actual tarjeta de la licencia. Pero con esa licencia pueden manejar hasta seis meses. Muchísimas gracias, Vivian. Esto espero haya podido escuchar María Argueta, que fue la que nos hizo esta pregunta. So, me está llegando otra pregunta también aquí por el Messenger. A ver, esta persona dice, tengo una duda. Después de esa clase, ¿tengo que ir al DMV? ¿Tengo que hacer el examen de nuevo? ¿O cómo es que funciona? So, se está refiriendo a la clase que tenemos el día 16. So, que es teórico, que se van a tomar ocho horas y sería un día sábado. So, esto se refiere a esta clase que nosotros vamos a ofrecer aquí en Culpeper. Ok. So, para todos los que van a venir el 16 a Culpeper para pasar la clase con nosotros, el curso se llama reexaminación. So, es cuando has fallado tres veces. So, una vez que completas el curso, nosotros te vamos a dar un certificado que es lo que tú vas a presentar al DMV la siguiente vez que tú vayas a dar tu examen. So, el estado de Virginia no, al least por el momento, no permite que otras personas den el examen teórico en la computadora donde tienes que sacar tu permiso. So, ellos no permiten que ninguna persona haga eso. So, sí o sí tienes que sacar eso con el DMV. Claro, que el DMV dice, ok, fallaste tres veces, te vas para la escuela. Tienes que tomar ese curso sí o sí. So, eso no es una opción. Te van a mandar para la escuela, y ya con el certificado que nosotros te vamos a dar el día sábado, ya con eso puedes ir al DMV a darlo por cuarta vez y esperemos que esa sea la última vez porque vas a aprender todo lo que necesitas del sábado. Pero de ser necesario, lo puedes utilizar hasta seis meses. Si tienes que ir una quinta, sexta, séptima, y así para adelante. Pero esperemos que no sea así. So, el certificado te vale por seis meses. Tú básicamente estás diciendo al DMV, ok, yo hice lo que ustedes me pidieron, ya me fui a la clase, me estoy preparando, ahora déjenme tomar el examen otra vez. Eso es lo que estás haciendo. Correcto. La otra pregunta dice, es si fallé el examen práctico las tres veces, ¿es el mismo examen? O sea, si falló el examen práctico. El detrás del volante. Ya. ¿Es el mismo examen? ¿El que te va a dar el DMV? O, como me estás preguntando si es el mismo examen. Dice, si fallé el examen práctico las tres veces, ¿es el mismo examen? So, yo pienso que quiere decir la misma clase. Pienso, la misma clase que nosotros vamos a ofrecer. No. So, normalmente el DMV te manda a pasar clases privadas, porque te están diciendo, no sabes manejar, tienes que ir a una escuela y luego regresas. So, una vez que agarras unas cuantas clases de manejo, puedes regresar al DMV a dar tu examen con ellos. So, la clave está acá. El DMV te da varias opciones, ¿ok? El que es más conveniente para yo creo la mayoría de nosotros es que tú practiques después de sacar tu permiso, practiques por 60 días, que es lo que ellos te dan, y ya después regreses y des el examen con ellos. Pero es importante practicar, porque como cualquier cosa, si no practicas, no vas a dar un buen examen. Pero lo que tienen que tener en mente, y nos ha pasado muchas veces, hay mucha gente que va al DMV y no lo pasa, el examen práctico, y luego quieren tomar clases con la escuela de manejo para que nosotros les tomemos el examen práctico. So, no funciona así. So, una vez que tú vas al DMV, sí o sí tienes que tomar otra vez el examen práctico con ellos, después de tomar clases privadas. Pero si comienzas con la escuela de manejo desde un principio, entonces sí nosotros te podemos dar el examen de manejo. Dice, Buenas noches. Quisiera saber sobre el curso de manejo. Ya tengo el permiso, pero quisiera practicar más para dar el examen de manejo, porque fallé la primera vez. So, ¿tú puedes dar ese tipo de clases? ¿Se refieren a ti? Si tú das esas clases. Sí. So, la escuela da, es, you know, como behind the wheel, como para los teenagers. So, son siete clases de manejo que tienes que tomar si decides tomarlo como adulto. Pero, como te mencioné, si tú ya tomaste el examen en DMV y lo fallaste, no puedes ya hacerlo con la escuela. So, te podemos dar clases privadas, pero ya no puedes, ya no tienes la opción de tomar el examen práctico con nosotros. Correcto. Bueno, esas son las preguntas que nos han llegado acá por el Messenger. So, no sabemos si aquí en el chat algunas otras personas están preguntando. Vamos a revisar por aquí. Dice, hola, una pregunta. Por ahora no hay citas disponibles para el examen teórico. Bueno, en este caso, tienes que estar revisando constantemente en el sistema del DMV y ahí te aparecen las citas. a partir del 5 de octubre, tú tienes más información de eso también, Viviana, si me ayudas con eso. yeah, so, a partir del 5, que es una buena noticia para aquellos que no saben, el DMV va a abrir las puertas los martes, los jueves y los sábados. So, no tienes que hacer cita. So, ya el 5 es la siguiente. la siguiente semana. So, eso es una ventaja. So, si no encuentras cita hasta noviembre o diciembre, entonces, espérate un martes, jueves o sábado y vete a hacer la cola para que así puedan atenderte. Correcto. Eso es una gran, gran noticia. Y la dirección de la escuela. So, bueno, en este caso, la escuela, tu escuela está en, nos hablas un poquito de tu escuela, so, la dirección, tu número de teléfono, dónde se pueden contactar contigo. Claro. claro. a 703-932-5334. Lamentablemente, todavía no estamos yendo a Cool Pepper para dar, like, you know, clases de manejo, pero si hay la demanda, a lo mejor hay algo, you know, que podemos hablar, pero a futuro. Pero ahorita, lo que queremos es enfocarnos en ayudar a aquellas personas que han fallado tres veces y que necesitan tomar ese curso en español porque no lo encuentran allá para que así puedan de una vez ir y dar su examen para que tengan su permiso. Correcto. ¿A qué horas van a ser las clases el 16? Va a ser desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Correcto. Bueno, ahí está. Vamos a estar todo el día. Así que a toda la audiencia que nos está viendo, pasen la información, pasen la voz a sus compañeros para que vengan y tomen la clase aprovechando que la tenemos ya aquí en español. Ya la hemos visto antes que nos habían estado preguntando algunas personas, ¿no? Pero ahora ya tenemos esta oportunidad del 16 y no falten. Vamos a estar dando más información al respecto a esto. Vamos a ir actualizando conforme vayamos teniendo más solicitud de la comunidad. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan o me lo pueden dejar aquí al Messenger o yo ahí voy a estar al pendiente de sus preguntas y enviándole a Vivian para que nos la responda. Y tal vez más adelante depende cómo estamos de preguntas y podemos hacer otro live como esto. Claro. ¿Algo que quieras agregar, Vivian? Pues hasta ahora ya no hay más preguntas o quieres agregar algo para ella. No, solamente gracias a Yuno por la oportunidad para poder venir allá y como te dije, queremos ayudar a nuestra gente a que puedan sacar su permiso y a que puedan sacar esa licencia por la cual han luchado bastante gente en las marchas y todo eso. Estamos muy orgullosos de ser parte de eso. Listo. Bueno, hay otras preguntas que están llegando por acá. Yo tengo la licencia de otro estado. Quiero saber si haré algún examen o no. ¿Cuáles son los requisitos que piden en el DMV? Si su licencia está activa y no se ha expirado, entonces puedes hacer como un transfer. Te van a pedir dos IDs, dos pruebas de dirección. Claro que ahí está el factor de si vas a sacar la licencia de privilegio, tienes que haber hecho los taxes acá. Te van a pedir un año de taxes. Si tienes taxes del año pasado, entonces lo vas a poder hacer de esa manera. Pero si todavía no tienes los taxes, entonces te van a pedir presencia legal. Ahí está el detalle en lo que se refiere a los transfers. Porque la licencia de privilegio lo hicieron justamente para la gente que son residentes de Virginia. Tienen que probar que por lo menos estaban acá un año con los taxes. Correcto. Pero sí, sí se pueden hacer estos trámites siempre y cuando tengan con que comprobar que tiene una dirección en Virginia y que está pagando los impuestos acá de un año. En este caso tendría que ser del 2020. Se presenta al DMV con esos impuestos, con su IT number. El IT number también no importa si está viviendo en otro estado. El IT number no importa. Lo que sí importa serían los impuestos y su comprobante de domicilio. Y cuando se presenta al DMV, lo recomendable, yo siempre he recomendado a las personas es que vayan y pregunten por el Drive Privilege Card porque si preguntan por la licencia le van a pedir otros requisitos. tiene que ser la tarjeta de privilegio. Sí, estás en lo correcto. Vamos a ver si, a ver, ¿en qué domicilio serán las clases? Bueno, si me mandas un mensaje yo voy a darte la dirección y a ver, ¿qué más? Bueno, si me mandas un texto por ahí yo te mando la dirección con mucho gusto y cualquier otra pregunta que tengas. Bueno, ha sido unos minutos de mucha información muy valiosa para nuestra comunidad que nos habían estado preguntando respecto a esto así que pues no falten el 16 los esperamos con mucho gusto pónganlo ya en su calendario márquenlo es un día sábado de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde hay un tiempo para almorzar y todo eso también no los vamos a castigar. No, no van a estar castigados las 8 horas van a venir a aprender y a pasar su examen. Algo que tengan que traer Vivian libros o algo que le recomiendas? Solo las ganas de aprender porque es bastante material o tienen que traer si quieren un cuadernito que sea su favorito a mí vamos a proveer las cosas básicas papel todo eso pero si tienes un cuaderno que es tu preferido y ahí mantienes todas tus notas puedes traer algo así pero más que todo las ganas de aprender. Así es. Bueno Vivian te agradezco muchísimas gracias por este tiempo de tu ocupada agenda para estar aquí con nosotros y esperemos no sea la primera ni la última vez que estés acá en Impactando Cool Pepper y te damos la bienvenida. Muchas gracias. Gracias.